Trotar es una de las actividades que más disfrutan las personas en la playa Pero puede llegar a ser aburrido y monótono Hoy le voy a dar ciertas variaciones que usted puede hacer para que disfrute muchísimo más de esas salidas en la playa Nuestra primera variación es la siguiente Cuando usted esté trotando normal, lo único que hace es cambiar el sentido Y trabajamos nuestros aductores haciendo este movimiento Simplemente es un pie al lado del otro y seguimos avanzando Desde el lado derecho, también el lado izquierdo Y luego retomo mi trote normal La segunda variante que le propongo el día de hoy es para trabajar nuestros femorales un poquito más Lo que hacemos cuando yo voy trotando, troto, troto, troto Lo que hago es me pongo completamente de espaldas y troto de espaldas Voy hacia atrás Eso hace que se cambie el enfoque de mis músculos que estoy utilizando Y así puedo mantener mi cuerpo bastante confuso o bastante confundido A la hora de usar los músculos que necesito trabajar La tercera variante que le propongo es para mantener más divertido el trote Lo que hacemos es simplemente cruzamos pies uno delante del otro Esto ayuda mucho a trabajar la coordinación de nuestro cuerpo Para que mientras trotemos también estemos muy despiertos a la hora de hacerlo Algo muy importante que hay que recordar es que siempre caliente antes de trotar Nunca empiece un trote en frío Nunca es bueno para los músculos, ligamentos y tendones Ahora, si usted está acostumbrado ya o acostumbrada a correr sin zapatos en la playa No hay ningún problema Pero si usted está nuevo en esto de trotar en la playa Yo sí le recomiendo que utilice zapatos Sobre todo para proteger la parte del puente de nuestro cuerpo Obvio, a la hora de divertirse entrenando es cuestión de creatividad Aplique esto en su siguiente rutina cuando vaya a trotar a la playa Esto fue Club Fitness Nos vemos la próxima Un saludo